Bien, continuando con el tutorial de hace un par de semanitas en el que os mostrábamos como hacer un capizado vintage, hoy queremos mostraros el acabado que hemos elegido en la madera, con que producto lo hemos hecho y como llegar a él, vale, entonces mira, la silla la hemos capizado y hemos elegido pues una silla así con unas formas muy románticas, muy en el estilo y le hemos ido a aplicar una serie de colores que consideramos que con el acabado, con el crudo y demás, quedan muy bonitos, entonces para esta ocasión he pintado lo que es toda la silla con dos manos de color en el color gris topo de la casa de Mary Payne, he cubierto muy bien con el color gris y después lo que he hecho ha sido a brocha seca, pues podéis fijaros que en las zonas estas he dado como mucha mancha, vale, sin pretender cubrir bien la superficie y sin pretender que quede todo cubierto, lo que pretendo es darle luz al gris topo que es el color que teníamos de fondo y que considero que con el transfer en el tono negro grisáceo que sale de la transferencia pues es el que más se aproxima, a mi realmente es uno de los colores que más me gusta, entonces una vez que hemos aplicado los dos tonos de color y que tenemos la mancha, lo que vamos a hacer es proceder a darle el acabado, en esta ocasión pues quería mostraros una cera que ha venido nueva que me encanta, que es de color humo, vale, y que deja este acabado negruzco sobre la superficie, es gris, realmente el acabado que nos va a dejar es gris, vale, entonces el aspecto como veis es muy grisáceo, muy negruzco y lo que voy a hacer es aplicarle la cera a la pintura, voy a ir desgastando en las zonas que considere, voy a buscar la madera en otras zonas y voy a ir enseñándoos como se queda la pátina, para embellecer luego y para rematar todo lo que es la capicería hemos elegido un pasamanos de estos de chinchetita que en este caso van corridas y que llevan una serie de agujeritos, como es demasiado plata, para mi gusto lo que voy a hacer también es aplicarle la misma cera también a la pasamanería y que se quede toda oscurecida, la vamos a dejar secar y mientras acabamos la silla vamos a ir cubriendo toda la pasamanería con la cera, le vamos a dar bastante cantidad para que luego cuando seque no se pierda, de acuerdo, termino por aquí, que esto es algo rápido, luego ya le daremos brillo y la envejecemos un poco y la dejamos más opaca, le quitamos ese brillo que tiene rabioso el acero como veis la acera mancha negro le voy a dar a todo para que no me falte luego la vamos a dejar ahí para que seque entonces, como quiero romper un poquito pintura, le voy a coger una lana de acero de dos ceros que me va a ayudar a desgastar mejor, la idea es esta, la idea es que vayamos con la lana unificando el brochazo que hemos dado arriba del color blanco antiguo y que vaya desapareciendo pues lo que podría ser la marca de la brocha para dejar lo que es la parte de color que queramos, busco por supuesto que vaya saliendo el tono del topo que es el que tengo debajo y que es el que quiero que no desaparezca, quiero que tenga luz pero no que se vea la silla blanca, entonces como veis voy a ir sacando en toda la zona ese tono de color negro que tenemos abajo por supuesto al darle la acera también estamos dejando la pintura pulida y suave aquí en esta arista pues voy a buscar la madera sobre todo porque si lo pensamos bien habría parecido con el desgaste, con pasar los mochos, con el tiempo, es una de las zonas en las que más se desgasta la pintura vamos a ir dándole un poquito a todo, la cera irá secando y después la vamos a pulir no sé si podéis apreciar como se va oscureciendo la pintura y como va cogiendo ese tono grisáceo tan divino vamos a terminar esta pata estoy frotando, ejerzo presión para poder desgastar el producto en este caso lleva ya varios días pintados por lo que necesito hacer más fuerza porque el esmalte ya ha alcanzado su dureza si esta operación la realizamos en menos paso del tiempo en media hora o dos horas de haber aplicado la última mano pues lógicamente este trabajo nos cuesta la mitad mirar como aquí voy buscando lo acerco como voy buscando el desgaste y así juego con la luz de la pieza ya os la muestro bastante adelantada entonces aquí nos queda un poquito por la parte de atrás una vez que hemos terminado de aplicar la cera y antes por supuesto de darle grillo vamos a poner la pasamanería voy a quitar los guantes y la vamos a trabajar de la siguiente manera este tipo de pasamanería lleva una serie de agujeritos y sobre ellos lo que se hace es que se pone voy a aprovechar la tapa para dejarme los clavitos se le pone un clavito que atraviesa la madera entonces voy a empezar a hacer la parte de atrás que así vais a poder ver como se hace de acuerdo ese tipo de grapa que ahora mismo estamos viendo ahí en el momento en que ya esté la pasamanería colocada la retiraremos para que no se vea vale, lo posicionamos aquí y vamos a ponerle el clavo y lo sujetamos con ayuda del punzón podemos esconder parte de la tela debajo de lo que son las chinchetas a mi no me gusta que se vea nada mirad la chincheta me llega bien estirada hasta aquí es decir que me sobra de aquí para afuera con el alicate de corte retiramos ese trozo esto se dobla también a mano vale pero con el alicate de corte voy a cortar el trocito ese que me sobra de acuerdo y una vez que lo hemos cortado fijaros que aquí no tenemos agujero entonces lo que vamos a hacer es con la ayuda del punzón vale vamos a hacerle un agujerito a lo que es el metal porque no lo lleva entonces no sé si lo vamos a poder ver con la cámara epa espérate un momentito aquí que aquí podemos meterle es que hay que hacerlo espera por esta parte vamos para allá está está blandito y a mano también se hace vale una vez que hemos hecho el agujero vamos a ir poniendo este que estoy aquí aquí nos queda tenso y ahí aquí vamos a marcarnos este y todos estos que nos faltan luego los voy a ir completando no hace falta que ahí lo mismo este sí que se podría cortar pero bueno para que lo veáis con la cámara mirad este que nos sobra que lo vamos a cortar ponemos el punzón aquí y con el martillo le damos el punzón hace el agujerico y en ese es donde vamos a poner la chincheta en este caso solamente vamos a poner una pues lo quitamos también y si no tenéis un alicate de corte en casa simplemente doblando así varias veces al final el cristal el metal está blandito ahora vamos a proceder aquí lo mismo marcamos el primero me voy a ayudar mejor de los deditos porque con el alicate todas esas grapas como hemos comentado luego las vamos a retirar y aquí ya sí que trabajamos que se quede bien tenso que muchas veces es que está torcido aquí ponemos uno más aquí ponemos el otro y aquí vamos a ir estirando que se quede bien puesto que nos vaya dando un poco la formita de la silla vamos a seguir así terminando hasta el final y ahora os vamos a mostrar la silla como pulimos la cera para darle brillo y como la terminamos el clavo y ahora ese tipo de grapas que se ven se las retiramos con cariño para que no se vean de acuerdo vale pues una vez repasada toda la silla os he dejado esa de muestra vamos a polir lo que es la pintura y el acabado entonces para ello nos cogemos pita fina vale la cera ya la hemos dejado secar entonces lo que vamos a hacer es sacarle brillo aquí todo esto que se ve nos falta para terminarlo ponerle una tela negra debajo que yo siempre os aconsejo que la pongáis para que no entre la luz y no se estropeen los acolchados ni las esponjas que se utilizan en tapicería el gran problema de que amarillen y se deshagan es la luz entonces lo ideal es tener un tejido negro debajo que cubra toda esta superficie y que no le entre de acuerdo vamos a seguir puliendo hasta que le saquemos brillo a la cera no se si podéis apreciar como va brillando y en breve pues os pondremos una fotito lo veis como brilla en breve os pondremos una fotito de nuestra silla pues en una palimona que encontremos por ahí espero que os haya gustado y ya sabéis si tenéis alguna duda consultadnoslo en el facebook o en el blog o a través de los comentarios que tenemos aquí en youtube hasta luego